Hola amigos del canal Random, ayer fue viernes 13, así que como todos los sábados vamos a hablar de una película de esta saga, pero si aún no viste las anteriores, pausa el vídeo y pincha aquí. Hoy hablaremos de... Viernes 13.9, o Jason se va al infierno. ¡Deeeeeentro vídeo! Comenzamos la película con una chica que se dirige a Crystal Lake. Al llegar al campamento se fundó una bombilla y va al cobertizo en busca de otra, además de una escalera. Tras cambiar la bombilla y bajar de la escalera, vemos que la visera de su gorra se levanta sola mágicamente. Por cierto, ¿dónde vas con ese abrigo tan grande? ¿No había presupuesto para uno de tu tamaño? La chica decide llenar la bañera para darse un baño, pero de repente se va la luz, así que sale y se encuentra con Jason, el cual falla el golpe, pero la chica se estampa contra una mesa. ¿Y por qué demonios tiene una herida si Jason no la había cortado? La chavala corre descalza por el bosque, a veces, ya que aquí la vemos con sandalias. Luego la vemos con unos zapatos negros con calcetines. De nuevo, con calcetines. Y por último, con unos zapatos color crema. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Cuando Jason está frente a la chica, se encienden unos focos y aparecen soldados por todas partes que comienzan a disparar. ¡Ojo al camuflaje de los soldados! Están escondidos debajo de unas bolsas de plástico. ¿Y este de aquí? ¿Por qué no se ha escondido? Pero si lo del plástico os parecía raro, todavía puede ser peor. ¿Qué hace este tío haciendo la croqueta ahí en medio? ¿Se ha tropezado de verdad? ¿O rueda de forma extraña? ¿Es acaso Neymar en sus inicios? Pero aún puede ser mucho peor. Vemos soldados bajando de los árboles que disparan al aire... ¡Y a las ramas! Llega el fuego de mortero y... ¿Dónde está tu machete, Jason? ¿Ya lo has perdido? Ah, no, que ahora lo vuelves a tener. Aunque luego vemos que el machete es diferente. Bah, da igual. Jason explota. Llega el momento de hacerle la autopsia y los soldados cachean al forense, el cual se lleva el cadáver para estudiarlo. ¡Hombre, no sé! ¡Yo no soy forense! Pero nunca se me ocurriría toquetear un cadáver destrozado llevando un reloj de oro para que se me llene de sangre. El corazón de Jason comienza a latir y el forense entra en una especie de trance. Debe ser que los latidos le han hipnotizado el lenguaje morse. No sé. Como tampoco sé cómo tiene la cara llena de sangre cuando antes la tenía totalmente limpia. Al forense le entra hambre y se zampa el corazón de Jason. Aunque podemos observar que la sangre de su rostro ha desaparecido. ¿Me como el bocadillo que me ha hecho mi madre? No, mejor el corazón palpitante. Está más rico. De repente, unas luces salen del cuerpo de Jason y se meten en el forense. Sí, no tienen nada de sentido, pero sigamos. Llega otro forense y también lo registran. ¿Cómo es posible que estos manoseadores no hayan oído los gritos y el ruido? Al forense le entra a Complejo de Lobezno y mata a su compañero. Mientras, los soldados siguen sin oír nada. O lo que es peor, no les parece extraño que el forense tenga toda la cara llena de sangre. A ver, el cuerpo de Jason está destrozado en la morgue. ¿Quién ha llegado a la conclusión de que ha escapado y que ha sido él el asesino? Durante el informativo vemos las imágenes del forense muerto. Pero, ¿quién grabó las imágenes? ¿Cómo las tienen en las noticias? Estas imágenes son de justo antes de que muriera. ¡Chapuceros! En fin, que siguen con el programa. Y muestran una entrevista, ojo, con un cazarrecompensas, que dice que Jason va cambiando de cuerpo cuando quiere y que él es el único que puede matarle definitivamente. ¿Qué? ¿Cómo qué? A ver, esto es una invención del guionista de la novena película, que además se ha tomado la molestia de meter un personaje que nos lo explique, aunque sea una gilipollez sin sentido. El cazarrecompensas advierte a una camarera de que Jason irá por ella. Y Diana le dice a Steven que tiene que contarle algo y que vaya a verla esta noche. Así que Steven se encuentra por el camino a unos jóvenes que van a Crystal Lake y les dice que aquello lleva dos años destruido. ¿Y el campamento que vimos al principio de la película qué era? ¿Una ilusión? Porque ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, porque toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Los jóvenes vuelven tras un baño en el lago y una de las chicas se encuentra con el forense poseído y muere. La chica tenía frío y se vistió con su camisa de cuadros. Que por cierto, es diferente a la que llevaba antes. A pesar de que la mataron, sus amigos no oyeron nada porque estaban rellenando el pavo. También resulta raro que a su amiga no le parezca extraño que haya desaparecido de allí. Ella solo quiere dejar ciego al cíclope. Y punto. El chaval no quiere capuchón, así que la chica lo tira. Pero si la tienda de campaña está cerrada, ¿cómo es que el preservativo está fuera? Total, que el forense los mata y se va a su casa. Sí, tiene casa. Ahí viven los Burgis. Lo que no entiendo es cómo la policía no ha ido a buscarlo cuando suponen que él está vivo. Jason ha atrapado a un amigo de Diana y tras afeitarle el bigote se mete en su cuerpo. Aunque esto me genera muchas dudas. Si estaba atado, ¿cómo se liberó? En fin, que Jason es ahora un policía calvo. Porque ya sabemos que en todas las películas tiene que haber un calvo malvado. Jason calvo ataca a Diana mientras esta hablaba con su hija y la chica avisa al sheriff. El calvo quiere meterle una especie de sanguijuela en la boca, pero llega Steven para ayudarla. Lo gracioso es que el doble del calvo... ¡Tiene pelo! ¿No teníais ningún especialista calvo o qué? El policía mata a Diana y al verse reflejado en el espejo, se desvela su verdadera apariencia. Él es Jason. Una cosa, si estás reflejado en un espejo y te mueves, ¿no debería moverse tan bien lo que se ve en el espejo? Entonces, ¿por qué no se mueve Jason cuando se mueve el policía? Además, en la imagen reflejada vemos cabello a los lados de la cabeza, pero al cambio de plano se le caen los microinjertos. Steven consigue liberarse del policía, que cae por la ventana. Pero el sheriff se encuentra al Harold Ramis de AliExpress con el cadáver de Diana y lo encierra en la cárcel. ¡Teneque! Jessica llega a la casa de la madre con su hija, pero... ¿Por qué han cambiado a la niña? En la cárcel, el caza recompensas le cuenta a Steven cómo matar a Jason, a cambio de partirle varios dedos. Resulta que Diana era la hermana de Jason y como está muerta, la única que puede matarlo es Jessica. Además, Jason necesita el cuerpo de un familiar para poder renacer. ¿Pero qué disparate es este? Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero en la cárcel también estaba... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡¿Eh?! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Vicky cuidará de la hija de Jessica mientras ésta sigue en la comisaría. Lo que no sabe es que Steven se ha escapado de la cárcel. Steven adivinó que Vicky tendría a la niña y que además la llevaría a la cafetería y la pondría en una caja de cartón. ¿En una caja de cartón? ¿Vas a dejar a la niña en una caja mientras trabajas? ¿Por qué no te la llevaste en su carrito? Steven va a la casa de Jason y allí se encuentra con el Necronomicon de Evil Dea. Pero casualmente llega el novio de Jessica, que es el presentador que vimos antes en televisión. Así que Steven se esconde y se hunde en el suelo. Llega el policalvo y le regala la sanguijuela al presentador. Tras ello se derrite... Pues porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. Jessica se está dando una ducha y de repente se va a la luz. ¿Os suena esta escena de algo? Es lo mismo que pasó al principio de la película con la otra chica. Es que ya no hay originalidad en el cine. ¡Todos son películas de superhéroes! La chavala busca un martillo y... ¿Por qué tiene la camiseta manchada con sangre? ¿Falta alguna escena aquí? Total, que el presentador agarra a la chica, pero llega Steven y la rescata. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música la Tetris! Eso es. Steven le pega un puñetazo, pero al salir por la puerta no lleva sus gafas puestas. ¿Cuándo se le cayeron? Total, que se suben al coche para escapar y... ¡Vemos reflejado al cámara! ¡Horror épico! Es que... Es que venga, no me jodas. Por cierto, Jason iba a pie, pero Steven iba en coche. ¿Por qué ha llegado antes el asesino? ¿O acaso hizo auto-stop? Pfff, mira, no importa. Al final se escapan y atropellan a un muñeco, que tiene su mano derecha encima. Pero al cambio de plano el actor tiende la mano en el suelo. Steven detiene el coche y le explica a Jessica que el presentador sigue vivo y que quiere ir a por su hija y ponerlas a salvo. No lo habíamos dicho hasta ahora. Steven y Jessica eran pareja. Pero eso no impide que la chica le eche del coche y salir huyendo para llegar a la comisaría y decirles dónde está Steven. Randy encuentra a su amigo y le pega un puñetazo, así que tras forcejear un poco, Steven saca su pistola. ¡Pero vamos a ver, alma de cántaro! ¿Cómo es que tenías la pistola en los pirindolos cuando antes vimos que la tenías en el trasero? Steven le dice a su amigo que le lleve esposado a la comisaría para reunirse con Jessica. Pero al salir de allí, se encuentran al presentador con la chica y Steven salta por encima de sus esposas para tener las manos por delante. Aunque vemos que lo que salta es una cinta elástica, que luego se transforma en una cadena de metal. Steven deja fuera de combate al presentador y huye de allí con la chica. Luego llegan más policías y uno le dice al otro que pida una ambulancia. ¿Estás ciego o qué? ¿No ves que tiene un bujero de bala en toda la frente? Uno de los policías se asusta y el cazarrecompensas lo derriba y consigue escapar. Vamos a suponer que este tenía la llave de la celda, porque si no, otra explicación no hay. Llegan a la cafetería, pero la niña no está. Así que después de que Jason mate a un montón de gente random, Jessica se va de allí a buscar a su hija. La nota que encontraron es del cazarrecompensas. ¿Pero cómo ha llegado antes que ellos? ¿Y cómo sabía dónde tenían a la niña? Una vez en casa de los Burgis, el cazarrecompensas le entrega una daga que puede matarlo. ¿Pero cómo sabe eso? ¿Y de dónde ha sacado esa daga? Llegan dos policías y uno de ellos es Jason. Así que como no podía ser de otra forma, la chavala mata al que no es. ¿Desde cuándo puede hablar al poseer un cuerpo? Steven llega en plan salvador, pero entonces ocurre algo muy raro. Sale un bicho muy extraño que... ¿De verdad queréis que nos creamos que esa cosa es Jason? El bicho raro se mete en el cuerpo de Diana y... ¡Sorpresa! Se ha convertido en Jason, con la misma ropa, máscara y hecho una mierda. Pero esto me hace pensar... ¿Si podía renacer con el cadáver de la hermana? ¿Para qué estar medio a película persiguiendo a Jessica? Jason abraza al cazarrecompensas porque se alegra de verlo. Y luego fabrica una puerta nueva con la ayuda de Steven. Incomprensiblemente, Jason lanza a Steven una y otra vez contra cosas random y no lo mata. Así que Jessica aprovecha para clavarle la daga. En la primera versión de la película, se ve a la chica caer sobre un colchón. Al final, comienzan a salir luces de colores y unas manos se llevan a Jason al infierno. Y Freddy Krueger se lleva la máscara de recuerdo. Por cierto, si queréis ver los errores de las películas de Pesadilla en el Mestrid, pinchad aquí. Ahora sí. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Uy, qué manos tan suaves tienes, guapo! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!